Él que se sanó, ¿ya? Todavía no se sana, por ahí están los hermanos, para que lea una oración y se sana. Aleluya. Aleluya. Si es que ahí, si no, ya nos vamos, ¿ya? Porque ya me cansé también. Gloria, señor. Aquí viene una persona. ¿Cuál es su nombre? Kelly. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia en la sede nacional hoy día, lunes 29 de julio. ¿Ya sanó? Sí. ¿De qué sanó? Cuando llegué acá a la iglesia me empezó una ardencia del estómago que me ardía. Prometí a Dios tres días de ayuno y... Ya su estómago. ¿Y usted se acuerda de lo que pasó con usted? No. Dios lo salió gritando por su boca terriblemente. Por el programa La Voz de Salvación lo va a escuchar. Hoy es lunes 29 de julio. Ahí lo va a escuchar a su liberación para que vea que es lo que el diablo hacía con usted. ¿Ha venido enferma? Sí. ¿De qué sufre? Ni ardencia al estómago, que me ardía mucho. Ni ardea su estómago. ¿Y ahorita cómo está busca? Ya no me duele, estoy... Después de la liberación, la oración con imposición de manos en su cabeza, ¿ya no duele nada? No. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿Qué iglesia? Pentecostal la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la venza de Jesús. Mil, largas, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia. Pentecostal la cosecha. Hoy en te cultos todos los días, ocho de la mañana y en la tarde. Traiga a todos los enfermos, la entrada es completamente gratis. Otra persona, ¿su nombre? Iraira Valdera. Gracias, sanidad, que le des a Pentecostal la cosecha hoy día, lunes 29 de julio. Ah, pastor, tuve dolor de estómago. También dolor de estómago. ¿Y ahorita? Me daba fiebre. ¿Estaba con fiebre? Sí. ¿Y ahorita ya buscó? Ya no tengo nada, pastor, ya no. ¿Ni fiebre ni dolor? No, pastor. ¿Quién llevó sus enfermedades? Jesús. ¿Dónde se sanó? Aquí en la iglesia pentecostal la cosecha ofrecida. Gracias por su testimonio para la gloria y la venza de Jesús. Su nombre. Marcelino Leonardo Carrillo. Puente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia a Pentecostal la cosecha hoy día, lunes 29 de julio. ¿De qué se sanó? Vengo a dar testimonio para mi hijo. Mi hijo está de su vista que está mal. Es que han dicho que tiene tararaca a la vista. Han dicho para que se vayan que lo peren. Entonces, yo digo, no, hijo, no. Mejor hay que dar un voto para acá a la iglesia. ¿Qué te dan dos para acá? 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 Y le salieron hartos granitos. ¿En su cuerpo? Sí, fue varicela. ¿Y ahorita? Hicimos voto con Dios y ahorita ya está sano. ¿Ya está sano? Sí, ya no tiene. ¿Ya no tiene granos? Porque no se ven granos. ¿Y la firme ya no hay? Tampoco era. Claro, Dios. ¿Qué edad tiene su bebé? Once meses. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la venza en Jesús. Un bebé de once meses, oyente con granos en la cara, está sano y curado. Para la gloria de Dios. Y ya no hay fiere de nada. Porque Dios sana a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Joven, acuérdate de Dios en tu juventud. Aleluya. Su nombre. María Santisteba. ¿Cuál es el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia de Peneustra? Cosecho, el día lunes 29 de julio. ¿De qué sanó? Voy a dar los testimonios de mi hijo y de mí. Primero de mí que yo, cuando di a luz de ocho meses a mi hijo y los doctores me hicieron firmar un papel porque decían que mi parte era riesgoso. Entonces yo oré e hice mi voto de 200 soles. Y le pedí al Señor que saliera todo bien en mi cesárea porque era cuarta cesárea. Entonces todo salió bien. Pero me quedó doliendo mi cabeza y mis ojos que así me empecé. Así se quedó doliendo. Y vino a la iglesia a Peneustra, costal, a Cosecho y a Monsarabia ahorita. Ya, ya me sané. Y ya está sana. Aparte de que su niño nació normal. Es hombre y mujer. Hombrecito. ¿Qué edad tiene? Tiene cuatro meses, va a cumplir. Gracias por su testimonio para la gloria y el avance de su milagro sanidad y liberación de San Iglesia Pente, costal, a Cosecho. ¿Su nombre? Mi nombre es Daisy. ¿Ya recibió sanidad que la Iglesia Pente, costal, a Cosecho hoy día, lunes 29 de julio? Sí, ya estoy mejor ya. Está mejor. ¿De qué sufre? El estómago. Ya. Le oraron y cayó por tierra, vomitaba. A usted le han hecho una brujería. ¿Ya? Por eso es que arroja, porque le han dado esa brujería en comida y en bebida. O en bebida. Cualquiera de los dos. Y por eso viene acá el demonio no puede soportar y comienza a arrojar lo que le han dado. No bota comida, porque la brujería no es comida. Te la han dado en comida. Pero la brujería no es comida, es un espíritu del demonio. Doblea su estómago. Sí, hasta el día de anoche he tenido un sueño que un espíritu negro vino hacia mi cuerpo y por esta parte de acá se sobaba en este lado. Y entonces yo me desperté con una pesadilla así que me decía, te han hecho que te aloques, te han hecho que te aloques. Y me quedé aturbida desde ese momento. Usted me quedó acá esto, entormecido mi brazo. Ese es el diablo, pero el diablo utiliza a un brujo. ¿Para qué? Para que usted se vuelva loca. Alguien le tiene envidia, alguien quiere hacer maldad a usted. Por eso la Biblia dice, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y ya sufre que es la muerte segunda. Ese bulto negro es el diablo, que es el diablo que salió gritando por su boca. ¿Y su estómago cómo está ahorita? Ya no tengo nada ya. No tiene nada, su cara que estaba dura. Tampoco la hora caí por tierra, salió por mis brazos, todos se me entormecidos y salió así por la calle. Cuando venga los días miércoles, traigase una botella de agua para que la ore y la regue por su casa, para que los demonios no entren haciendo mal. ¿De dónde viene? De Mocupe. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición de su nombre. Maravilla. Cuéntenme, Largo, qué cabra es vivir aquí en la iglesia Pentecostal, la cosecha, hoy, lunes 29 de julio. ¿De qué sanó? El pastor, ayer entregué mi ayuno, iban a ser las 12 de la noche, me pegó el dolor de estómago, se leo en la cintura, que no lo soportaba. ¿Las 12 de la noche comió? No, entregué, yo entré en ayuno, vuelta, porque estamos en el medio ayuno. Ah, ya está en el medio ayuno, a las 12 de la noche, iba a comenzar su ayuno, y ahí el diablo le atacó. Me dolió la estómaga, la estómaga, y venía así. Yo no quería venir para la iglesia, ya me dijo, mejor, vuelve, porque... Yo le ayudé para que usted lo venza al diablo, y llegó, ¿cómo está ahorita? Ahorita ya estoy sano. ¿Sano y curado? Sí. ¿Qué sanó? Dios. ¿En qué iglesia? En la iglesia, frente a la cosecha. ¿De dónde viene? De Mocupe. Vamos, gracias por su testimonio, para la gloria y la vencer a su... Así es, oyente, el diablo trabaja de una o de otra manera, pero Dios es poderoso para libertarnos. Otra persona, ¿su nombre? Rosa. Cuenta el milagro que acaba de recibir a quien le dice a Pendejo, está la cosecha, el día lunes 29 de julio. ¿De qué sanó? No, yo vengo a dar un testimonio, ofrecía, a dar mi testimonio por mi nuera, que no podía dar a luz. Y mi hijo me avisó, me dice, mamá, mi esposa no puede dar a luz, quieren que lo corten. Le digo, no, ¿por qué lo van a cortar? Le digo, ella puede. Dice, no, ya no tiene fuerza. Entonces, como estábamos en el medio ayuno, yo ayuné, oré, y gracias a Dios, nosotros pusimos el ayuno a la noche, en la madrugada, todo el día, a las seis de la tarde dio a luz. Y sí, sí, normal. Gracias a Dios. Y un aplauso para el Señor Jesús. Este es el Cristo que yo predico. Que sana a los enfermos, reprende a los demonios. Se da cuenta, por eso, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su nuera no podía dar a luz, le iban a hacer cesárea, y a pesar de eso, estaba en peligro. Su hijo dijo, mamá, ora, por mi esposa, no puede dar a luz. Y ora, y al siguiente día, en la tarde, dio a luz normal, sin cesárea. ¿Por qué? Porque Dios hizo el milagro. Otra persona, ¿su nombre? Francisco. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia, Pendejo, Tara Cosecho, el día lunes, 29 de julio de Queza, no. Voy a dar un testimonio, Pastor, que hace como tres semanas, por cazar un pavo para amarrarlo, y aleté el pavo, y me reguña todo y eso me levantó la piel. Y para que no se le quitarle, estaba muy durada, que sin embargo, ya ahora ya está seco, ya está seco, ya está seco. Ya está seco, ya está seco, ya está seco. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia, Pendejo, Tara Cosecho, el día lunes, 29 de julio de Queza, no. Tenía muchas hincadas en mi rodilla, mi cintura. Venía así con hincadas en sus rodillas y su cintura, ¿dónde más? En su espalda. Sí, sí, me dolía la cabeza. ¿Cómo ha hecho un muñeco? Y le metió al filete. El estómago también me ardía. ¿Su estómago se hacía bien? Hemos orado aquí en la iglesia, Pendejo, Tara Cosecho, con imposición de manos a Dios, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo está ahorita? Estoy bien ya. ¿Quién te sanó? El Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la buena Señor Jesús. Se está escuchando, oyentes. Esos son los frutos que Jesús dice, por su fruto se conoce el árbol. El buen árbol, buenos frutos da, más el árbol malo no da buenos frutos. Aleluya.